Hola, sí. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo han pasado? ¿Bien? ¿Todavía tienen ánimo o están cansados? ¿Puedes un poquito más la corrupción, por favor? ¿Cómo estamos? 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 la gente. Mi vida se murió, se murió pero en la pera. Mi vida se murió, se murió pero en la pera. Ya no, pero en la pera. Déjalo que muera. No, pero en la pera. 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 Eso es Chidue. Y ellos son ellos. La verdad que. ¿Se escucha el acordeón? 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 ¿Se escucha el acordeón?